Moción sobre la puesta en marcha de los Consejos de Salud de Área y de Zona Básica Sanitaria, formulada por doña Consuelo Cano Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista. Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario Proponente, tiene la palabra la señora Cano Hernández. Gracias, señora presidenta. Señorías, cuando hablamos del sistema sanitario, miramos directamente los valores de nuestra sociedad y sus gobernantes con respecto a la salud. ¿Cómo se financia? ¿Cómo se asignan los recursos sanitarios? ¿Qué servicios se ofrecen? El grado de protección que se consigue. La legislación, la organización administrativa y la forma de gestión que se elige para asegurar una prestación eficaz, de calidad y eficiente, sin perder de vista la participación de los ciudadanos en la toma de las decisiones importantes y también de las menos importantes. La Organización Mundial de la Salud define al sistema sanitario como un conjunto de elementos interrelacionados que contribuyen a la salud en los hogares, los lugares de trabajo, los lugares públicos y las comunidades, así como en el medio ambiente físico y psicosocial, y en el sector de la salud y otros sectores afines. En el año 1946, la Organización Mundial de la Salud decía que el sistema sanitario es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, convirtiéndose de este modo en uno de los más importantes indicadores para poder analizar el estado de bienestar de una sociedad y su nivel de desarrollo. El sistema sanitario es un órgano complejo, muy complejo, cuya existencia está necesariamente interrelacionada con factores determinantes de otros sistemas, como el político, el fiscal o el sistema educativo, y debería cumplir, para adaptarse a las exigencias de la Organización Mundial de la Salud, las cualidades de ser un sistema universal que dé cobertura a toda la población, con atención integral, tanto higiene y salud mental, medicina preventiva, asistencia primaria, asistencia terciaria de todas las patologías agudas y crónicas. Debe tener equidad en la distribución de los recursos, debe ser eficiente, aportando unas buenas prestaciones y un buen nivel de salud al menor coste. Esto es importante. Tiene que ser flexible, con capacidad de adaptación y responder de manera rápida a las nuevas necesidades y, como cierre del asunto, debe contar con la participación de los ciudadanos en la planificación y gestión del sistema. En el año 1994, el Gobierno regional aprobó la Ley 4 de 1994, de 26 de julio, de salud de la región de Murcia. Aquella ley, hoy en vigor, discurría en su escueto preámbulo sobre una serie de conceptos que daban categoría de principios inspiradores de la norma a gran parte de las exigencias y premisas de la Organización Mundial de la Salud. Se trata, se trataba, se sigue tratando, de situar al ciudadano, dice esta norma, en el centro del sistema sanitario como una expresión más de que la población, las personas, individual y colectivamente, son el objetivo y los protagonistas de las políticas en el ámbito de la salud. Con el establecimiento de la gestión por objetivos y el fortalecimiento de los sistemas de información, se avanza, pues, hacia un sistema transparente en la gestión de los servicios sanitarios. El Gobierno regional actual es muy proclive a toda esta transparencia y a toda esta coparticipación ciudadana que tanto pregona. Y aquí, en estos detalles, es donde tiene que verse que esas palabras responden a una intención seria y responsable. Esto afirma nuestra norma y creo que esa luz inspira la importancia del asunto que hoy nos trae aquí. Sin ánimo de entrar en el recordatorio de incumplimientos normativos y de la extrema laxitud en el desarrollo de los exigibles y prescriptivos desarrollos reglamentarios de las leyes que han mostrado los sucesivos gobiernos populares en esta región, sí haré un breve recordatorio de la historia que hoy nos ocupa para que tanto los diputados presentes, sobre todo los que no estaban aquí en las ocasiones anteriores, porque este tema es recurrente, no es la primera vez que el Grupo Parlamentario Socialista se sube en esta tribuna para pedir lo que hoy pedimos, los consejos, la creación de los consejos de área de salud y de zona sanitaria. Quiero explicarles cuál ha sido el devenir de la petición que hoy traigo ante ustedes y puedan así juzgar los que hoy les toca decidir si conviene o no su aprobación en esta casa de todos los murcianos que realmente son a quienes interesa el fondo de la cuestión a debate. En el año 1994, el PP, cuando se aprobó esta ley, no creía en ella y poco después comprobó que no era tan mala como pensaban y no la tocó cuando ya disponían de una mayoría muy holgada para haber podido cambiar aquello que no le gustaba o incluso la ley entera, pero no lo hizo y reconoció en esta Cámara que no era tan mala ley, que esto estaba bien. Incluso algunos diputados de los que hoy se sientan no están ahora mismo aquí, decían eso en ese momento. En el año 2000 llegó esta misma petición de la creación de los consejos de área de salud y zona a esta Cámara y ustedes, los que estaban entonces ocupando esos escaños, algunos sí que repiten, excusaron la puesta en marcha de los consejos de área y de zona básica con el argumento de que las competencias estaban incompletas y se aseguró en ese momento, en el año 2000, que la constitución efectiva de tales órganos se produciría cuando el proceso de transferencias estuviese plenamente completado. El tiempo pasó. Las transferencias llegaron. Se modificó lo modificable en el Estatuto de Autonomía para acomodar todo. El SMS consolidado empezó a coger cuerpo. En el año 2003 apoyaron ustedes otra iniciativa que presentó nuestro portavoz hoy aquí, el señor Rafael González Tobar. Y vino a la Asamblea volviendo a pedir eso en el 2003. Y anunciaron en ese momento un reglamento para la puesta en marcha de la ley, mediante una transaccional. Porque, claro, en ese momento la diputada que defendió esta moción por su partido se dieron cuenta que para la creación de lo que estaba pidiendo, de las zonas sanitarias y de los consejos de área de salud, tenían que tener el reglamento de la ley. La ley de 1994 ya era el 2003 y, claro, se dieron cuenta de que el reglamento no estaba. Una vez más, no hay una sola ley de las que yo haya cogido desde que estoy ocupando el escaño en esta legislatura que haya encontrado el reglamento hecho. Teníamos las leyes, pero el desarrollo reglamentario no llegaba. Desde luego se lo tomaron ustedes con tranquilidad. De hecho, en el 2003, claro, se dan cuenta. Y con una transaccional al Partido Socialista le dicen que sí, que están de acuerdo, lo aprobaron, ustedes lo aprobaron. Y, además, dijeron sí y vamos a desarrollar esto. Además, la diputada en aquel caso anunció que el señor Martín Quiñonero ya había dicho en prensa en octubre de aquel año que, una vez creado el Consejo Regional de Salud, que estaba, que a lo largo del 2003 se vería completada esa fase de creación de consejos de área de salud. Nuestro portavoz le recordó entonces la importancia y la necesidad de la participación comunitaria en los servicios sanitarios, aspecto que reconocía ya entonces que adquiría mucha más relevancia ante la escasez de recursos y ante las decisiones importantes que había que tomar. De nuevo, la petición de la necesidad de participación social en la determinación del coste de oportunidad. Y cada vez, con nuestros periódicos poniéndonos esto encima de la mesa con los informes de la intervención, seguimos convencidos de que es más que necesario. Animo a sus predecesores a que abandonaran la dejadez y la falta de interés manifiesta en poner en marcha estos canales de participación. Acentuaba la necesidad de compartir información, los cauces de participación, la capacidad de modular decisiones y de poder cambiarlas. En definitiva, de implicar a los agentes de la salud en la consecución de sus propios niveles de salud. Se les recordaba que ocho años después de la aprobación de la Ley 4 de 1994, ya no cabían más demoras y más excusas. Les resultaba preocupante ya entonces a los diputados de la oposición que el plan de salud que apareció del 2003 al 2007 no apareciese por ningún sitio nada sobre el desarrollo de los órganos de participación pendientes, entre otras graves carencias. Les leo las declaraciones de la diputada que defendió la posición del Partido Popular ante esta nueva iniciativa y lo voy a volver a repetir. Es decir, que afirmó que el asunto estaba ya tan asumido por el Consejo de Gobierno que trajo al diario de sesiones las declaraciones del señor Martín Quiñonero, como les recordaba, cuando decía textualmente en prensa, cuando el Consejo de Salud Regional esté totalmente consolidado, se irán constituyendo los de área y se prevé que se pongan en marcha a lo largo del 2013. No me tomen esto a mal, pero me pregunto en este término si se terminó de consolidar el Consejo de Salud Regional y a la vista de la seriedad con la que se tomaron el tema. Y de estarlo, de estar funcionando, también me pregunto si es una mera puesta en escena, porque con esta seriedad pues nunca se sabe. Trece años después, sin caer en la tentación de la ironía, señorías, volvemos a preguntar. Señoras y señores del Partido Popular, ¿siguen pensando igual que sus predecesores? En el Ayuntamiento de Murcia recientemente se debatió esta misma moción y sus compañeros de partido no hicieron más argumentación que cúmplase la ley. El artículo 18 y 19 de la ley 4 de 1994 viene muy clarito el tema. Y sus mismos compañeros reconocieron, bueno, si está en la ley, cúmplase. Ustedes dicen ser muy respetuosos con las leyes, pues este es el momento donde hay que demostrarlo, claro. Pedimos a todos los diputados presentes que apoyen esta iniciativa y pido un especial compromiso al Partido Popular para que no repita las actuaciones pasadas en las que apoyaron nuestra iniciativa y después vuelvan a las andadas para echar tierra sobre el asunto. Que el Gobierno de Valcárcel no creía en la participación de los sectores de la sociedad en el sistema sanitario es más que evidente. Y la prueba es que no desarrollaron las estructuras que la ley preveía para la participación en nuestro sistema de salud. ¿Y ustedes? ¿Creen ustedes en la participación y en la transparencia? Esa es la pregunta que está encima de la mesa hoy aquí. La moción que hoy estamos debatiendo trata sobre la puesta en marcha de los consejos de salud de área y de zona sanitaria. Y alguien puede pensar que esto es una nueva ocurrencia de la oposición, pero no es así. Y no lo es porque el encaje de los artículos, como les decía, 18 y 19 de la norma son, permítanme el símil, como una parte del sistema endocrino y del sistema inmunológico de la ley. Lo son porque aportarían al sistema información vital sobre la percepción y el resultado de las políticas de salud de la población, a la vez que participarían en esas políticas con capacidad de implicación e influencia en las decisiones de dirección de aquellas. Los consejos de salud de área y de zona, perfectamente definidos en la ley de salud de la región de Murcia, los define como órganos de asesoramiento, cultura, seguimiento y supervisión de la actividad de las respectivas áreas de salud de la región de Murcia, entre otras funciones tiene las de asesoramiento y conocimiento e incluso se les atribuye la función de promover la participación de la comunidad en los centros y establecimientos sanitarios del área de salud. Me atrevo a decir aquí que si los consejos funcionaran con plena operatividad los colapsos del sistema, las listas de espera, los cierres de consultorios, las percepciones negativas que tienen los 30 barras y la práctica totalidad de los profesionales de la sanidad no existirían. Además, en todo caso, las disfunciones y sus consecuencias serían compartidas, ya que todos serían copartícipes en la toma de decisiones en cuanto a las exigencias del coste de oportunidad que les decía. La sanidad es uno de los pilares del Estado democrático y social de derecho, es una de las garantías contra el miedo más antiguo, el miedo al dolor y al sufrimiento. Por tanto, la participación de la sociedad en el día a día… Señora Cano, por favor, vaya terminando. Pues termino y solamente con una pregunta. ¿Podremos poner en marcha de una vez estos valiosos instrumentos de participación democrática? Es lo que les pido hoy encarecidamente que consideren. Muchísimas gracias. Para la presentación de la enmienda de totalidad 5762, formulada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Coronado Romero. Buenos días, señora presidenta, señorías, buenos días al público que nos acompaña, en especial a la gente de las Torres de Cotillas. Voy a intentar convencerla, señora Cano. Y usted estará conmigo en que, efectivamente, militamos en un partido y tenemos que asumir toda la historia, la buena, la mala y la regular de nuestros partidos. Pero al final, hoy estamos aquí, vamos a hacer un poco de síntesis de esa historia y vamos a proyectarnos al futuro, que yo creo que es, desde mi punto de vista, lo importante. Señora presidenta, señorías, la enmienda a la totalidad que presenta el Grupo Parlamentario Popular y que a mí me cabe el honor de defender, a la moción presentada por el Partido Socialista sobre la puesta en marcha de los consejos de salud de área y de zona sanitaria, intenta expresar, además del acuerdo con la propuesta de la moción, el convencimiento que tenemos en el Partido Popular de dar un paso más en la dirección de conseguir el máximo de la participación de la sociedad en nuestro sistema sanitario público de salud, como mecanismo imprescindible de mejora y adaptación a la realidad social del mismo. Entre otras muchas cosas, nuestro presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, no pierde ocasión en señalar que la actual legislatura debe ser la más reformista, transparente y participativa de nuestra vida democrática. Es indudable que, para realizar reformas y hacerlas de forma transparente, la participación de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra región resulta imprescindible, igual de imprescindible que articular de forma ordenada dicha participación. Siendo justos, el tema de la participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con la salud no es de ahora, aunque también es verdad que, desde mi punto de vista, nos encontramos en este campo, como en otros muchos, con importantes oportunidades de mejora. Es verdad que la Ley General de Sanidad del 86 y la de Salud de la Región de Murcia del 94 recogen principios sobre la participación comunitaria en los servicios de salud. Centrándonos en nuestra comunidad, ya saben ustedes que, en determinadas ocasiones, ha funcionado el Consejo Regional de Salud y ha desempeñado, desde mi punto de vista, con acierto las funciones cuando se le han requerido. En el Ayuntamiento de Murcia, por cierto, lleva funcionando el Consejo Municipal de Salud del año 1988. Nuestra Ley de Salud del año 94 también recoge de forma detallada como órgano de participación el Consejo de Salud de Área y determina su composición en el apartado 2 del artículo 18 y señala que corresponderá al Consejo de Salud, en su cualidad de órgano de asesoramiento, consulta, seguimiento y supervisión de la actividad de las respectivas áreas, ejercer las siguientes funciones y, además, relata hasta siete funciones. No ocurre igual, cuando hablamos de los Consejos de Salud de Zona, a los que la ley se refiere el artículo 19.5, cuyo contenido les voy a leer porque tiene mucha relación con la enmienda que presentamos. En las zonas básicas de salud, como órgano de participación de carácter social, se tendrá que contar con el apoyo del Consejo de Salud de Zona. Su constitución en cada zona y su regulación se establecerá por orden de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, la competente en aquellos tiempos, garantizando adecuadamente la presencia de las corporaciones locales y las entidades ciudadanas. Voy a intentar luego contestarle algunas cosas de las que usted ha dicho, pero ahora me voy a ceñir a mi intervención. En este caso, nuestra enmienda propone, como todos ustedes conocen, señoría, que el Consejo de Gobierno elabore un decreto en el que se regule precisamente la composición y funcionamiento de los órganos de participación ciudadana del sistema sanitario público de la región de Murcia, que son el Consejo de Salud de la región de Murcia, así como los Consejos de Salud de Área y, en sus casos, los Consejos de Salud de Zona. Vendríamos así a dar cumplimiento a la legislación anteriormente mencionada y, además, a la Ley 3.2009, de 11 de mayo, de derechos y deberes de los usuarios del sistema sanitario de la región de Murcia. En dicha ley se recoge en el capítulo 2 los derechos de participación sanitaria y su artículo 39.1 habla de la participación social y reconoce el derecho de los ciudadanos a través de las instituciones, corporaciones y organizaciones sociales a participar en las actuaciones del sistema sanitario público de la región de Murcia mediante los cauces previstos en la normativa vigente. A estos efectos, la Administración sanitaria impulsará y velará por el correcto funcionamiento y actuación de los órganos de participación sanitaria, que son el Consejo de Salud de la región de Murcia como máximo órgano consultivo y de participación ciudadana de la sanidad, los Consejos de Salud de Área y, en su condición, de órganos de participación comunitaria en las demarcaciones territoriales en que se ordena el mapa sanitario de la región de Murcia y, en su caso, los Consejos de Salud de Zona. Como usted sabe, hay nueve áreas sanitarias en esta región, 89 zonas básicas de salud. Respecto a la independencia del Consejo de Gobierno para el diseño y elaboración del decreto que les instamos a elaborar, desde la independencia que les suponemos, pensamos desde el Grupo Parlamentario Popular que, desde luego, una parte de su contenido debería ir encaminado a establecer la periodicidad y publicidad de las reuniones de estos órganos de participación, dando así también cabida la enmienda de adición propuesta por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Señora presidenta, señorías, hasta este momento hemos intentado desarrollar un escenario en el que la herramienta que podríamos denominar participación comunitaria en salud estuviese amparada por toda la normativa legal que le permita crecer y mejorar nuestro sistema sanitario público. Desde el Grupo Parlamentario Popular nos gustaría dejar constancia, señorías, de cuáles son las dimensiones básicas de la participación comunitaria en salud a las que nosotros pretendemos dar respuesta con nuestra enmienda a la totalidad y que precisarían de desarrollo normativo adecuado. Estas dimensiones serían, y son importantes, señorías, una dimensión política, una dimensión del ciudadano como agente activo de su propia salud, una dimensión del ciudadano como agente de salud hacia la comunidad y, finalmente, una dimensión que suponga la mejora de la relación médico-enfermo y con los servicios de salud. Por medio de la dimensión política, la participación traduce la conducta de los individuos en la toma de decisiones en el sector salud, compartiendo el poder con los profesionales de la salud y administración sanitaria, participando representativamente en los consejos de salud en sus distintos niveles. Desde esta dimensión, el ciudadano resuelve los conflictos de presupuestos en los centros de salud, distribución de recursos, asignación de horarios, indicación de prioridades sanitarias, etc., supone el reconocimiento de un derecho democrático con valor en sí mismo. La dimensión del ciudadano como agente activo de su propia salud transforma el concepto del paciente pasivo, receptor de cuidados, y supone una dimensión individual de la participación, fomentando el autocuidado. El ciudadano, en su dimensión como agente de salud hacia la comunidad, ha de canalizar sus iniciativas hacia el cambio de ambiente y contextos, participando en organizaciones ciudadanas de defensa del usuario y sindicales, que tienen incidencia en el sector salud, así como en grupos de autocuidado, autoayuda y voluntariado. Finalmente, en la dimensión que supone la mejora de la relación médico-enferma y con los servicios de salud, cumpliendo las relaciones terapéuticas, colaborando en programas, utilizando correctamente los servicios de salud o haciendo reclamaciones contra ellos. Eso es lo que pretendemos nosotros a la hora de elaborar el decreto y lo que pretendemos desarrollar desde el punto de vista de la participación ciudadana en el sistema sanitario público de nuestra región. Señorías, cualquier paso que demos todos juntos en el mantenimiento, desarrollo y mejora de nuestro sistema sanitario público, seguro que será aplaudido por todos los habitantes de la región de Murcia. Por eso me atrevo a pedirles a todos ustedes que apoyen la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Popular, porque pensamos que va en la dirección adecuada. Mantener, mejorar y desarrollar lo que es de todo, como decía nuestro sistema sanitario público. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Coronado Romero. Para la presentación de la enmienda parcial 5699, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Molina Gallardo. Señora presidenta, señorías. Bien, entendemos la moción del Partido Socialista y la queremos completar con un par de puntos que queremos que la mejoran. La cuestión que estamos tratando hoy es una realidad que, por desgracia, es muy cotidiana, no solo en la región de Murcia, sino en todo el país. Y es que, sencillamente, no se cumplen las leyes. Tenemos una ley nacional del año 86 y otra regional del 94, en la que se hace mención a estos organismos de participación ciudadana en materia de políticas sanitarias. Es verdad que se puso en marcha el Consejo Regional de Salud, que parece que es un órgano que se reúne de una forma periódica, pero el resto de órganos, los consejos de área y de zona, que sigamos, serán los siguientes en escalafón, eso ni está ni se les espera. De momento. ¿Y por qué se aprueban leyes y luego no se desarrollan? Pues no lo sé. Desidia, falta de presupuesto, falta de voluntad. Hace tiempo leí un artículo que decía que en este país se publicaban alrededor de 700.000 normas, regulaciones, leyes en las diferentes publicaciones oficiales de los gobiernos, de los ayuntamientos, etcétera, diputaciones. 700.000 leyes, normas, etcétera. Es una barbaridad. Yo creo que es absolutamente un exceso. Tenemos ese dato, pero no tenemos el dato de cuáles de todas esas normas, leyes, regulaciones, se cumplen. En definitiva, la conclusión que yo saco de esto es que hay muchas leyes y poca seriedad. Porque luego muchas de esas leyes ni se cumplen ni se desarrollan ni nada. Esta de los órganos de participación es una de esas leyes que no se está cumpliendo, al menos en ciertos apartados. Y probablemente es buena. Creemos que esos órganos finalmente pueden ser eficientes, pero hay que comprobar si realmente funcionan y mejoran las políticas de sanidad. Y para comprobarlo, lógicamente, lo primero es que los pongamos en marcha, que los creemos. Sabemos que son órganos de participación, tienen una función de consulta, de asesoramiento. Lo ha comentado el señor Domingo Coronado. Nos ha explicado un rollo, por cierto. Yo esperaba algo. Sí, sí, le he escuchado. Le digo eso porque sabe que le iba a preguntar, porque nos hemos encontrado, y le iba a preguntar por qué no se han puesto en marcha. Pero bueno, nos ha contado cómo funciona, etcétera. Nos ha contado la ley, que está ahí, que la conocemos, pero que no se ha desarrollado. Y les comento que, por desgracia, estos consejos no tienen carácter vinculante. Eso, a nuestro entender, es un error, porque puede desincentivar el trabajo. Es decir, si sistemáticamente lo que ellos proponen no se tiene en cuenta, lógicamente, llega un momento en que la gente que está ahí diría que para qué servimos. La pregunta que yo quería hacerle, y que lo hago, es por qué no se han puesto en marcha. Yo creo que no se han puesto en marcha, quizás por una cuestión de presupuesto, por falta de presupuesto. Pero, en fin, eso tiene arreglo, porque si es una cuestión de dinero, pues reservamos una partida en los presupuestos del año que viene y se crean. Ahora, si es otra cuestión, que no lo sé, porque al final no he entendido por qué no se han puesto en marcha, porque no se nos ha explicado tampoco. Yo creo que después de 30 años de una ley del 86, una del 94 regional, pues ha habido tiempo de buscar el dinero, si era una cuestión de dinero. Y si es otra cuestión, pues habría habido tiempo de solucionarla. Pero, en fin. Bueno, y como decía al principio, estamos de acuerdo con la moción. Queremos, digamos que apuntalar un par de cosas, que es, primero, que se marque un calendario de trabajo para los consejos con una periodicidad adecuada. De manera que esto no se quede en que creamos los consejos y se acabó. Es decir, no los estamos creando para cubrir el expediente, sino para que realmente trabajen, aporten soluciones. Y comprobemos si son eficientes o si hay que cambiar algo en la composición o en la forma de trabajar de los consejos. Y, segundo, que se publiquen los trabajos de los consejos como una medida de transparencia, que, además, debe ser la que rija la actuación de todos los órganos y consejos de la Administración Pública. Creo que lo que estamos debatiendo y lo que vamos a votar son medidas que no tiene sentido votar en contra, porque sería como decir que queremos sin que se cumpla la ley, sin que se desarrolle la ley. Y yo creo que aquí, en esta Cámara, nadie pretende que no se cumplan las leyes ni se desarrollen. Por lo tanto, creo que debe salir adelante. Creo que ustedes deberían de votar a favor del Partido Popular. Y, finalmente, a ver si es verdad que, de una manera u otra, ponemos en marcha estos consejos y comprobamos, efectivamente, su efectividad. O sea, que hay que ir cambiando cosas, pues se van cambiando. Pero pongámoslos en marcha. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Molina Gallardo. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra la señora García Navarro. Señora presidenta, buenos días, señorías, ciudadanía que nos acompaña. Como soy la última en intervenir, pues quizás repetir toda la normativa que se ha dicho, pues resulte algo cansado. Así que voy a intentar no repetirme mucho. Pero, como han dicho quien me ha precedido, la participación en el sistema de salud venía recogido en la Ley General de Sanidad del año 86, en la Ley de Salud de la Región de Murcia del año 94, en el que se regulaba, se incorporaban los consejos, el Consejo de Salud Regional, el Consejo de Salud de Área y los Consejos de Salud de Zona, como órganos de participación social. En el año 2003, como ha dicho la señora Cano, el director del Servicio Murciano de Salud en aquel momento, el señor Martín Quiñonero, decía que se pondrían en marcha para el año 2004. Con posterioridad, la Ley de los Derechos y Deberes de los Usuarios del Sistema Sanitario de la Región de 2009 incide en la regulación de los derechos de participación social de los ciudadanos en el sistema sanitario. Atendiendo a lo establecido en la Ley del 94, pero 16 años más tarde, o sea, en el año 2010, como ya se ha dicho también anteriormente, la Consejería de Sanidad elaboró un borrador de decreto para poner en marcha los consejos de las áreas de salud. Pero, aún así, este borrador de decreto no garantizaba la suficiente participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en general, ni incluía a los pacientes y usuarios, ni asociaciones y profesionales de la sanidad pública. Este borrador de decreto pasó distintos trámites, como el informe del Consejo Económico y Social, el de los servicios jurídicos de la comunidad y el del Consejo Jurídico, coincidiendo todos estos informes en que había una excesiva participación de las organizaciones sindicales en estos ámbitos. El Consejo Jurídico emitió dictamen en febrero de 2012 con unas conclusiones que decía que debían de tenerse en cuenta la participación de estas organizaciones sindicales. Mi pregunta es, ¿por qué no se tuvo en cuenta este dictamen y el Consejo de Gobierno aprobó el decreto incorporando las conclusiones del Consejo Jurídico? Si hago un repaso de las fechas que he nombrado, estamos en el año 2016, hubo alguna actuación en este sentido en el año 2012, 2010, 2003, 1994 y 1986. Y, como digo, aquí seguimos. Seguimos hablando de los consejos de salud de área en el 2016. Treinta años después de la primera ley que hablaba de la participación ciudadana en la sanidad y veintiún años después de mayorías absolutas del Partido Popular, que, si bien el señor Coronado ha intentado explicarnos el motivo de su no puesta en funcionamiento, yo no acabo de entender. Y es el propio Partido Popular el que hoy nos trae una enmienda a la totalidad de la propuesta que presenta el Partido Socialista para que se elabore un nuevo decreto. Pregunto, ¿no sirvió lo que se elaboró hasta el momento con anterioridad? ¿O es que al Partido Popular le gusta estar dándole vueltas una y otra vez a lo mismo? ¿Para llegar a qué conclusión? Muchos nos tememos que esto va a seguir siendo así porque el modelo de gestión del Servicio Murciano de Salud, esa es la explicación que la encontramos, sigue estando muy jerarquizado y centralizado porque actualmente sigue centrado fundamentalmente en el control de la actividad y del gasto. Se siguen manteniendo las mismas resistencias a poner en marcha la participación. Será por el temor a perder el mínimo poder de decisión. Será por el momento de deterioro de lo público y el avance de las privatizaciones. Y no quieren que haya participación en este sentido. Sea por lo que sea, está claro que la participación en este momento no es su prioridad. 21 años han pasado. ¿Y por qué es necesaria esta participación? Es necesario porque los antiguos conceptos sobre el origen de las enfermedades han cambiado. Ha dado paso a una nueva comprensión multifactorial y dinámica en la que la organización social, las condiciones y los estilos de vida desempeñan un papel determinante en la salud, así como en la organización de los servicios sanitarios. De esta manera, los usuarios de los servicios de salud tienen que ser protagonistas y, sin su participación, resulta técnicamente imposible resolver los problemas existentes, prevenir las enfermedades y mejorar el estado de salud. Un sistema de salud más eficaz y eficiente requiere que el rol de los pacientes y usuarios como consumidores se transforme en una nueva función de coproductores. Una forma diferente de contemplar la producción de salud, basada en la democracia participativa y contraria a la jerarquía de la autonomía médica o a la competencia del mercado. La participación debe garantizar el acceso de los ciudadanos a los debates sobre cuestiones sanitarias como las reformas sanitarias, los planes de salud, la revisión de líneas estratégicas de participación, los consejos éticos y consultivos, las guías de práctica clínica, la gestión y el funcionamiento de los servicios sanitarios y la adaptación de la información sanitaria a las necesidades de alfabetización de la población. Pero muchos nos tememos que esto no ocurra hasta que no cambie el servicio murciano de salud. Posiblemente la participación no sea un hecho. Muchas gracias. Muchas gracias, señora García Navarro. Procede ahora un turno para la fijación del texto de la moción por la ponente de la misma, señora Cano Hernández. Gracias, señora presidenta. Voy a empezar respondiendo al Grupo Ciudadanos. Aceptamos la enmienda de adición. Con esa coletilla, efectivamente, viene a profundizar más en la idea de establecer periodicidades y publicidad y transparencia. que no por redundante es innecesario a la vista del grado de cumplimiento de las leyes que ha hecho el Partido Popular en los últimos veintitantos años. Vamos a ver. Le voy a leer textualmente lo que dice el artículo, un puntito del artículo 18 de esta ley del 94, donde termina el artículo diciendo que deberá desarrollarse reglamentariamente el régimen y funcionamiento del Consejo de Salud de Área para que pueda hacer efectivas las funciones que le han sido asignadas. En esas funciones, en ese momento, reglamentariamente, debería establecerse este tipo de argumentos de periodicidad, transparencia y demás. O sea, que tiene perfecta cabida legal, pero bueno, no está mal que se explicite de esa manera y así lo aceptamos. Por supuesto que sí. Y seguiré con el portavoz del Grupo Popular, el señor Coronado, al que le tengo gran respeto y admiro su inteligencia. Por lo que pienso que tiene que ser muy difícil lo que usted ha hecho aquí hoy, de salir a contarnos lo que nos ha contado e intentar convencernos. Porque, señor Coronado, perdóneme, pero no nos convence. Porque en la misma enmienda a la totalidad, dirigirse a la ley que ustedes mismos están incumpliendo, para mí es algo absolutamente incomprensible. No entiendo nada. No entiendo nada. Aluden a la misma ley que están incumpliendo un montón de años. Un montón de años. Y, además, le voy a decir más, le voy a decir más. ¿Qué les molesta del nombre Consejo de Área de Salud? Porque ni siquiera se refieren a ellos como tal. Hablan de órganos de participación ciudadana. Los están rebautizando. Vamos a ver. Estos eufemismos, porque usted aquí ha estado intentando convencernos y, además, es un orador hábil, y le ha dado la vuelta a lo que no tiene más vuelta que darle, señor Coronado. Esos eufemismos, no sé qué esconden, no sé qué esconden, pero tenemos un reglamento y una ley que cumplir. Y no hay más vueltas que dar, ni más eufemismos. Sí, pero ¿qué enmienda a la totalidad? ¿Pero qué decreto? Volvemos a los decretos. Volvemos a las órdenes de consejería. Pero ¿qué órdenes ni qué decreto? Si está legislado artículo 18 y artículo 19, perfectamente delimitado, ¿quién va a participar en esos consejos? ¿Cuáles son las funciones? No hay más ni órganos de consejo de gobierno, ni decretos, ni órdenes de consejería. Una ley incumplida desde 1994, prometido por ustedes, luego incumplido y así como una y otra vez a su puesto. Mire, esto es un desprecio por la participación. Un desprecio, sí, señor Coronado, por el cumplimiento de la ley. Un desprecio a la atención primaria y a sus necesidades, que claro que tendrían que escuchar ustedes ahí quizá cosas que no les gustaran. Es que probablemente no les sale la cuenta. Cuando usted dice vamos a dar un paso más, no dejo de sorprenderme, señor Coronado. ¿Un paso más? ¿Hacia dónde? Si sencillamente tenemos que dar los pasos que teníamos que haber dado, que van con retraso. Pues sí, pero miren, la nueva conformación de la Cámara abre la esperanza a que las leyes vean los reglamentos y que la transparencia y la participación llegue a los ciudadanos no solamente en declaraciones de intenciones, sino también de una manera real y efectiva. Porque salir a un micrófono y decir que estamos por la transparencia, por la coparticipación, por la codecisión y por todas las cosas bonitas que decimos todos, pero luego en los detalles es donde está el meollo, dicen los ingleses, que el diablo siempre está en los detalles. Y en los detalles es donde se ve que realmente no hay intención. Y cuando le cambia el nombre, pues yo no termino de ver cuál es la cosa. Sí, pero es que ni siquiera aluden a ellos como consejos de salud de área. Miren, han tenido desde 1994 para cambiar aquello que no les gustaba, para haber cambiado la ley entera. No se tienen que plantar hoy aquí, en 2016, a decir que vamos a dar un paso más para organizar esos órganos de participación ciudadana. Es que no tiene ningún sentido. Por eso entiendo el trago que ha tenido usted que pasar, porque yo lo habría tenido que pasar, de haber dicho lo que aquí le hemos oído. Porque aluden a esa misma ley, si es que no hay más. No volvamos a ninguna regulación y cumplamos la que tenemos. En cuanto a la periodicidad y todas las cosas que usted también ha aludido, en respuesta también a la petición del Grupo de Ciudadanos, como acabo de leer en el recuadro que aparece en las últimas líneas del artículo 18, viene muy claro. Señor Coronado, señores del Partido Popular, menos bla, 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 y vamos a cumplir la ley. Y vamos a cumplir la ley en la única dirección. Ustedes se dicen muy respetuosos de las leyes. Y aquí es donde se ve, no en la declaración de intención, sino donde realmente tenemos que tomar esta serie de decisiones. Y me alegro de que la composición de esta Cámara pueda permitir albergar ciertas esperanzas de que estos compromisos adquiridos en una ley ya antigua… Por favor, vaya terminando, señora Cano. …vean la luz y que ustedes no metan más en la Cámara de Hibernación todos estos reglamentos y toda esta participación ciudadana que han venido metiendo en auténticas Cámaras de Hibernación. Muchísimas gracias, señorías. Muchas gracias, señora Cano. Procede ahora un turno a efectos de manifestar si se aceptan o no la transacción propuesta. Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Sí, aceptamos la transacción. Grupo Parlamentario Podemos. Sí, de acuerdo. Grupo Parlamentario Popular. Sí, señor presidente. No se acepta la transacción por parte del Grupo Parlamentario Popular. Pasamos a la votación de la moción. Muchas gracias, señora presidenta. Yo entiendo que me explico muy mal. Lo asumo. Yo me he explicado muy mal y no he sido capaces de que ustedes me entendieran. Miren, lo que les proponemos desde el Partido Popular es hacer un decreto en el que no hay nada que obviar, donde se hable de consejos de salud de área, donde se hable de consejos de salud de zona, donde se constituyan nueve consejos de salud de área y donde se constituyan 89 consejos de salud de zona. Sin ningún eufemismo, sin ningún eufemismo, sin nada, ¿queda claro? Eso es lo que proponemos que contenga el Real Decreto. Y donde se diga la composición ya está en muchos sitios. Señor Coronado, se trata de explicar si acepta la transacción en concreto. Estoy explicando por qué no acepto la transacción, porque no estoy de acuerdo con la transacción en concreto. Porque mi propuesta es otra, señoría. Pero no explique su propuesta. Explique si acepta la transacción en concreto. Estoy diciendo que no acepto la transacción, porque yo creo que no me han entendido. No acepto la transacción porque creo que ellos se quedan tres pasos más detrás de lo que yo digo. Y no es verdad que no haya habido participación de la población y de la comunidad. Deberían de leerse el 521 barro 87, donde se habla de la Comisión de Bienestar, de los hospitales, de la Comisión de Participación Hospitalaria. No entienden mucho de lo que ha sido la participación ciudadana. No lo entienden, no se lo han estudiado. Y, si quieren, ustedes yo les ayudo. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Coronado. La proponente tiene tres minutos para cerrar el debate. Señor Coronado, ni pasos adelante ni pasos atrás. La ley 4 de 1994. Sencillamente, tenemos que desarrollar. Cuando usted me habla de que no hablan de eufemismos y ni siquiera los mencionan como tal, en la enmienda que presentan, le llaman órganos de participación. No, señor Coronado. Se llaman consejos de salud de área y de zona básica de salud. No. Sencillamente, ni decreto de gobierno, ni orden de consejería, ni nada de nada. Vamos a empezar a funcionar como se debería haber estado funcionando en esta comunidad desde hace mucho tiempo. Que se hagan las cosas o no se hagan, no depende de la voluntad del gobernante de turno. Porque esto viene, por suerte para todos, en las leyes que nosotros mismos nos damos. Cumplamos las que tenemos dadas desde 1994. Venimos pidiendo una y otra vez. Y no tiene más nombre que consejo de salud de área. Está muy especificado en ese catálogo quién debe conformar esas áreas, esos consejos. Quién debe estar en los de zona básica. No hay más que inventar, señor Coronado. Está escrito en la ley de todos. Cumplámosla. No hay más que valer. Muchas gracias, señora Cana. Pasamos a la votación de la moción. ¿Votos a favor? 23. ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 21. Por lo tanto, queda aprobada la moción. Moción sobre derogación de las tasas judiciales a las pecas.